en eeuu siempre se ha tratado al sur de los eeuu como que son unos morones retrógradas fue lo que quedó como después de la guerra sí sí y como que siempre se han tratado así en el entretenimiento en todo especialmente ellos me imagino en el north east de los eeuu y california como que siempre siempre han despreciado mucho al sur de los eeuu a los sueños y esa gente están bien en cabronas muchos de ellos yo pienso que si yo fuera del sur yo probablemente también me sentiría así y esto no tiene necesariamente que ver con que como el el norciste trata si tú vas a ser conservador pero yo estoy seguro que a lo mejor muchos de ellos le tienen mucho resentimiento a estos sectores del noreste que se creen los más progresistas y todas esas cosas pero se pasan hablando mierda de ti y tripeándote y tú eres todo un chiste y toda la cosa si el estereotipo de que eres bruto gran vaquero mal hablado este tromple está hablando a esas personas y están dos y yo veo también entonces que desde que trump estaba corriendo cuando ganó cuando fue presidente no viene solamente del del sur de los conservadores la división tan extrema que se ha ido formando en los eeuu viene también de ese sector progresista que como ellos ven a estos conservadores que apoyan a trump porque ellos si recuerdo tú sabes de veces que he hablado con 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 personas que apoyaban a trump no todos ellos son personas que 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 necesariamente son racistas no necesariamente estamos hablando de personas que apoyan estas cosas sociales este retrógrada del gobierno conservador pero en términos de cosas económicas y eso pues tienden a ese lado más conservador a ese lado republicano hay muchas cosas por las que ellos apoyan a trump que no necesariamente tienen que ver con todo lo que representa a trump pero los han tratado a todos como si fueran las personas más horribles del mundo porque porque apoyaron a trump y eso también ha contribuido mucho a esa división en los eeuu que no es solamente los conservadores de extrema derecha lo que están lo que están provocando esto lo que está pasando ahora mismo en eeuu es algo que viene de los dos lados y pues por eso es que yo digo como que para mí esto es un problema que crearon los mismos americanos no es no es solamente trump trump puede haber sido lo que lo empezó todo pero nadie lo ha manejado bien desde entonces así